El día primero de julio, todos los asociados están esperando, incluso la mayoría de los asociados se abastecen en junio, esperando la depreciación para arrancar con nuevos precios, mercancía fresca, incluso hay ferias en esos meses. Y entonces la mercancía importada, fresca, entra al país y el pueblo se beneficia y las ventas también aumentan. Entonces, fruto de la depreciación que teníamos acordada, en vez de haber un desmonte, hubo un incremento al porciento de los precios de los vehículos. ¿Y qué dijo el director por eso? Mira, todo ha sido que vamos a sincerizar los precios, pero lo que pasa, ayer decía el presidente de Anadive, Luis Tavera, decía, pero un vehículo del mismo año, ejemplo, un vehículo 2015, paga 2 y 3 mil dólares, pesos, menos que un vehículo del año 2011, 12. Entonces, nosotros estamos siendo afectados, lamentablemente. Tú me estás explicando que un vehículo nuevo paga menos que un vehículo usado. Que un vehículo usado, que un vehículo usado. Entonces, la igualdad, ¿qué pasa con nosotros como asociaciones? Nosotros no tenemos acuerdo firmado, cerrado con aduana, como la tienen otras asociaciones de vehículos nuevos. Ok. Que no tienen este susto, que no tienen que estar tocando puertas, que no tienen que estar pidiendo favores. Nosotros estamos cansados de pedirle favores. Nosotros tributamos. Nosotros éramos 1.200 empresas y estamos cerrando las puertas. Bueno, la única razón entendible es que el Estado necesite más recursos económicos para cumplir con su... Pero están cerrando. Que el Estado necesite recaudar más dinero para su compromiso de gobierno, los gastos de las nóminas, gasto en personal, gasto en tarjeta. Y por otro lado, que también el sector importador de vehículos nuevos esté haciendo presión para que se deprime el negocio de la venta de vehículos usados y esa corriente sea inducida a consumir carros nuevos. Sí. Esa corriente viene desde hace muchos años. Desde el 2008, si ustedes recuerdan, nos cerraron la puerta al sector vehículo japonés, al cual yo pertenecía. Y que cierren los dealers, para mí no es una sorpresa de que nos lleven a eso, que sea la línea de cerrar. ¿Por qué? Porque el licenciado Danilo Medina tiene 3 años y 7 meses en el gobierno y no nos ha recibido. Pero también en Aduana vamos, tocamos las puertas y tenemos que pedir una cita. Y la cita dura 20 días para que nos la den, para llegar a acuerdos que ya estaban preestablecidos y que debieron de entrar el día primero. Y el día primero nos recibimos con la grata sorpresa de que no están implementados los acuerdos. Tenemos que seguir tocando y ya estamos cansados de reuniones, ya el sector vehículo usado está de luto. Nosotros, lamentablemente, la línea que han seguido año tras año, le decía que del 2008, me recuerdo que un 27 de octubre del 2008, el gobierno manda un comunicado donde paran las importaciones de vehículos japoneses con el guía a la derecha para ser transformado en el país. Un vehículo que recién importado andaba por los 200 mil pesos, que con un inicial de 25, 40 mil pesos, la población se montaba y pagaba una cómoda cuota de 5 o 6 mil pesos mensual, los padres de familia y la clase media-baja podían montarse en esa ocasión. Ahora no, ahora necesita 350 mil pesos, que es el vehículo más barato importado, con todas las dificultades para los dealers, para traerlo al país, porque tiene que traerlo cambiado, ya la mano de obra que se usaba, que se empleaba aquí, dejó de existir, los talleres cerraron. Entonces, este efecto dominó, que ha servido para que la delincuencia crezca en el país, todos los días hablamos de delincuencia, pero si nos cierran las empresas, entonces, yo le decía a los presidentes, a mi presidente de la asociación, al señor Ramón Ramos, yo le decía, oye, hagamos algo, cambiemos la táctica, unámonos al pueblo, unámonos a los sindicatos, y agarremos a los sindicalistas, y entonces ya no escucharán. Esa es la medida, nosotros somos empresarios, que estamos cerrando las puertas, y por eso estamos aquí, ya la puerta del gobierno no nos interesa tocarla, estamos tocando las puertas de los medios, para que esto lo sepa el mundo, que en República Dominicana están cerrando los negocios de los importadores de vehículos usados. Esta medida, ¿ustedes la tomaron por un tiempo limitado para dar un compás de espera al gobierno, o han decidido hacerlo de manera indefinida hasta tanto se busca la solución? Va a ser, va a ser, todos nuestros dealers, tenían mercancía comprada ya, y no estaban esperando la medida de golpe, pero ya que nosotros no hemos podido encontrar solución con el gobierno, hemos tomado la medida de que le estamos dando un plazo a todos los asociados, y gracias por invitarme y usar el medio para informárselo, ya se le está informando de que manden los chasis, los vehículos que tienen comprado, entonces para tenerlo ya agendizado, para que puedan entrar al país los vehículos que están comprados hasta el 31 de este mes, y a partir de la fecha separarán las importaciones indefinidamente. Es doloroso, cerrarán algunos dealers, los que no aguantarán el tranque de las importaciones, pero las tres asociaciones estamos a una, yo como vocero de la importadora, importadores de vehículos usados, asocivos, asociación que de verdad me duele, que me cierren las puertas, que ya me las cerraron en una ocasión, en el 2008, y es ciertamente que cuando tú tienes que cerrar y comenzar a despedir el personal, te duele, y de abrir cuesta. Estamos hablando de un sector que yo, como ustedes saben, conozco muy bien, y Eduardo, bueno, hemos venido juntos, inclusive, lamentablemente, lo tengo que mezclar en forma política, genera más de 150 mil empleos directos este sector, más de 20 sectores económicos viven del carro que se importa, o sea, de un carro que se importa, hay más de 20 sectores económicos que viven de ese carro que se importa, solamente los importadores o los dealers de vehículos les representan al Estado más de 3 mil millones, que ahí está lo que tú decías probablemente, de los aumentos y todo, Franklin, más de 3 mil millones de pesos al año, representa un sector que no recibe ninguna dádiva, que no recibe ninguna excepción, que no necesita ninguna exoneración de nada, que no es una carga para el Estado, y es un sector, señor Presidente, y a todos los amigos del gobierno, que hace 13 años y pico, que fue un sector, inclusive, que por primera vez políticamente se le identificó a usted en su campaña, confiando, confiando en esas promesas políticas que se hicieron en un momento, y mire dónde está ese sector lacerado y al punto de quebrar y fracasar. Cabrera, ¿quién pudiese ser un interlocutor entre ustedes y el director de aduanas? ¿A quién ustedes propondrían? No, 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 nosotros estamos abiertos, las tres asociaciones, y irían los tres presidentes, donde el presidente, el licenciado Danilo Medina, si quieren recibirnos. ¿Han solicitado una cita en el Palacio ustedes? Sí, si han mediado, y ya cuando llega al escritorio del presidente, hay unos funcionarios que la sacan de agenda, porque el sector tiene aristas que le hacen mella a otro sector, yo vine aquí a hablar de vehículos usados, y de verdad que si quieren... El tema es que eso pasa, porque no hay política de Estado, aquí no hay una política de vehículos, o sea, de la administración ni de parque vehicular, entonces tal vez podemos creer que es el sector de vehículos nuevos, pero es que ninguno tiene una política real, aquí no hay una política real, este país, Franklin, no sabe que se puede o no importar, aquí no se sabe nada. Usted dijo que había algún tipo de acuerdo y reglas claras con el sector de vehículos nuevos, ¿por qué no se han logrado políticas claras establecidas con el sector de los vehículos usados? Mira, como te decía, dicen que la soga se corta por lo más fino, nosotros somos el sector, somos tres asociaciones, tres asociaciones importadores de vehículos usados, y las tres asociaciones, una de Santiago, dos de la capital, estamos luchando a nivel nacional, nosotros estamos luchando todos los días, defendiendo el sector. Pero hay una propuesta de reglamento para el sector... Como decía Hugo, no hay una política clara para el sector vehículos, a nivel general. Cada vez que yo escucho hablar a Hugo del programa de accidente, de vehicular, que hay una situación, aquí andan chatarras en las calles, transitando, conchando, y yo decía en una ocasión, pero nosotros podemos cambiar la chatarra por vehículos usados, y que el gobierno le dé un bono al pobre infeliz que anda manejando esa chatarra en las calles. Sí, pero los sectores sindicales, a través de cuales infeliz, ellos tienen bastante... Sí, pero esos sectores sindicales se benefician del gobierno. Como decía Hugo recientemente, nosotros no nos beneficiamos en nada, nosotros tributamos, y lo único que le estamos pidiendo al sector, al gobierno, no es que el sector sea... Reglas claras para el sector, solamente. Necesitamos reglas claras, que las reglas estén dadas, y que nosotros estemos dispuestos a... De ambas partes, esto es un negocio. Nosotros pagamos impuestos, ustedes nos fiscalizan, pero nos fiscalizan de una forma que sea aceptable, no una represión. No que para yo entrar a aduana, tengo que tocar 10 puertas, tengo que decir, miren, yo tengo una situación, y fulano, estamos pidiendo favores, nosotros estamos cansados, y el sector no puede pedir más favores, de verdad, estamos aquí, a través de ustedes, siendo parte de la situación que hay, lamentable, de que los dealers están cerrando. Gracias por estar con nosotros, ojalá, después de tres años y pico, que se escuche, que haya un entendimiento, porque el tema no es enchinchar nada, sino que se pueda lograr un entendimiento, y reglas claras, que se, de una vez por todas, algún tipo de política clara, con el sector de vehículos. Sí, eso es grande. Gracias, gracias a Eduard Cabrera, de parte de Asusibu, bueno, y vienes representando, a las tres asociaciones de importadores, de vehículos usados, en la República Dominicana. Hacemos una pausa, no se muevan. Gracias.